Comunidad, antes de pasar a las historias de hoy, quiero comentarles a todos los que utilizan Spotify que vayan a checar un proyecto de terror que está surgiendo por allá, de gente muy muy buena con la que ya he tenido la oportunidad de trabajar y de hecho salen por aquí a escuchar el podcast que tenemos sobre cine de terror, se va a encontrar por allá con alguna voz conocida este proyecto se llama Crónicas Obscuras y va a ser una serie de programas súper, súper inmersivos donde están cuidando hasta el último detalle para que ustedes cierren los ojos y se dejen llevar por la historia siento que hasta muy en el estilo de la radionovela clásica, van a tratar sobre diferentes leyendas y están empezando con una serie sobre Nahuales y como escuché este podcast y me clavé bastante en el tema me di cuenta de que nosotros no tenemos un especial al respecto así que les voy a pedir a todos los que tengan una historia, una experiencia o conozcan una leyenda cerca de ustedes sobre estos seres, que nos la compartan para realizar un especial, un especial largo si es posible, muy muy pronto pero bueno entonces todos los que tengan Spotify, chequen Crónicas Obscuras, díganme qué les parece y no dejen de compartir sus historias sobre Nahuales con nosotros ahora sí, vamos al especial de esta noche Muy buenas noches comunidad, esperamos que estén pasando bien esta noche de brujas y antes de que salgan por ahí a habitar las calles en esta noche esperamos que estas historias los dejen con la actitud adecuada para este día en el que los malos espíritus andan sueltos vamos a compartir con ustedes una serie de relatos que han ocurrido precisamente en noches como esta esperamos que lo disfruten estás escuchando el especial de Halloween 2020 de relatos de la noche tengo muchas ganas de compartir esta experiencia con ustedes desde el año pasado intenté escribir pero no me atreví a enviarla y hoy por fin creo que es momento espero no arrepentirme involucra una parte dolorosa de mi vida dolorosa por lo que vino por lo que desencadenó aunque no era mi culpa y voy a explicarles por qué ocurrió cuando yo tenía 12 años recién cumplidos estaba entrando apenas a la secundaria y aunque inicié de forma difícil para octubre ya me llevaba bien con mis compañeros y había logrado hacer amigos por fin el día de brujas de aquel año caí en sábado como este y el día anterior celebramos en la escuela con una pequeña fiesta en la que me divertí mucho me disfracé de calavera pero algo comí creo que me tumbó por completo el día siguiente me dolía la cabeza me dolía el estómago me mareaba por eso me quedé en casa aunque mis papás salieron a un convivio y yo también saldría a una fiesta cerca de la casa a donde me han invitado a mi hermana tres años más grande que yo los convencí de que fueran porque no me querían dejar solo pero para nosotros Halloween siempre fue muy importante lo primero extraño que viví aquella noche fue cuando creí ver a alguien con mi disfraz de calavera observándome desde la puerta de mi habitación me tallé los ojos y quise ver con más atención pero para cuando pude concentrarme ya no vi nada me imaginé que estaba alucinando y no hubiera sido la primera vez que me pasaba ya había visto cosas años antes en una etapa en la que estuve sumamente enfermo luego ya como a las ocho de la noche calculo porque todo estaba oscuro escuché una voz una voz que me hablaba por mi nombre como con mucho cariño hasta sentía como si fuera alguien que me estaba cuidando me dijo que me tenía que levantar que tenía que salir de la cama y yo estaba seguro de que esta voz fuera quien fuera quería ayudarme estaba convencido de alguna forma de que tenía que seguir esas indicaciones y quería estar bien me dijo que subiera a la azotea e hice caso y cosa muy rara esta vez estaba abierta en la parte de arriba de ese edificio en donde vivíamos había una zona que se tenía que pedir y que siempre estaba cerrada incluso yo recuerdo haberle dicho a la voz que no podía subir que estaba cerrado y me dijo que ella me iba a abrir subí no soñando sino con los ojos abiertos pero como en una especie de trance y estaba abierto me dijo entonces que me acercara a la orilla que tenía que ver algo y yo lo hice me paré en el borde luego la voz me dijo que tenía que saltar yo dudé la voz me dijo que solo cerrar los ojos que todo iba a estar bien que en un momento terminaría todo y solo tendría mucho sueño todo sería negro todo se iba a acabar escuché unos gritos a lo lejos pero muy a lo lejos y me hicieron pensar en mis papás y en mi hermana cerré los ojos pero no podía dejar de verlos a ellos y eso me detenía mi familia mientras la voz me decía que ya era hora que tenía que hacerlo que era el momento le dije que no y me dijo que entonces me iban a lanzar y yo lloré ya no podía abrir los ojos y los gritos cada vez se hacían más cercanos ahora sé que eran los gritos de una vecina que desde abajo me gritaba que no saltara alguien me abrazó alguien me jaló y me quitó de la orilla era un vecino y mi hermana que no dejaba de llorar se armó un escándalo me pusieron en terapia me medicaron no me dejaban hacer nada solo estaban convencidos de que tenía un problema psiquiátrico pero nunca me encontraron nada tiempo después cuando mi hermana fue a terapia me confesó algo a mi y a mis papás también aunque sé que ellos no terminan de creerle dice que algo la hizo dejar aquella fiesta y dirigirse a la casa cuando llegó al edificio donde vivíamos me vio en la orilla de la azotea y subió tan rápido como pudo hasta la escalera oscura que llevaba hacia la azotea dice que en medio de aquella oscuridad algo alguien la aventó hacia atrás justo cuando estaba por subir sintió claramente las manos de alguien en el pecho que desde la escalera la aventaba cuando se levantó se dio cuenta de que no había nadie y alguien le jaló el cabello muy fuerte tanto que cayó de nuevo de espaldas pero justo en ese momento subió el vecino corriendo y la ayudó a levantarse nunca nos lo hemos podido explicar pero esa noche solo esa noche de brujas hubo algo en casa con nosotros algo que me llevó hacia arriba que casi me hace lanzarme y que de alguna forma pudo agredir físicamente a mi hermana ya no celebramos esta fecha lo siguiente me pasó en Halloween aunque aquí celebramos más el día de muertos igual siempre lo tenemos en mente y en mi casa para ser más específicos siempre vemos películas de terror en noche de brujas aquel año en particular 2013 había sido muy triste falleció una prima con la que no tuve mucha oportunidad de convivir pero de todas formas nos dolió y es que tenía apenas unos 6 años cuando pasó apenas comenzaba a vivir la pobre pedimos una foto y le hicimos un altar para ser honesto era el altar más bonito que habíamos hecho mi mamá puso atención hasta en los más mínimos detalles a pesar de todo de cómo estábamos y de la tristeza cuando mi hermana se fue a dormir con otra prima la más afectada por la muerte de la niña mi papá y yo nos pusimos a ver películas de terror a escondidas cuando se acabó la película se fue a dormir con mi mamá y yo me fui al cuarto que compartía con mi hermana como ella no estaba decidí dormirme arriba en su litera aunque siempre me daba miedo quedarme dormido y caerme no sé qué hora era cuando me despertó un ruido afuera como si alguien corriera en el pasillo luego alguien abrió la puerta y sentí muy claro cómo se acostaban en la cama de abajo en la mía alguien estaba respirando ahí abajo a unos centímetros de mí muy despacio me volteé tan despacio como para no hacer ningún movimiento que hiciera notar que que yo estaba allá arriba y sobre todo que estaba despierto no sabía si salir corriendo o esperar a mi papá o a que alguien se despertara calculaba la distancia entre mi cama y la puerta calculaba si alcanzaría a correr hasta allá afuera sin que lo que sea que estuviera allá abajo me atrapara tampoco me atrevía a gritar a gritarle a mis papás escuché la puerta de su cuarto abrirse me alegré sabía que quizás esa sería mi salvación que quizás podría gritarles por ayuda entonces escuché unos pasos que recorrieron el pasillo que llegaron hasta mi cuarto y luego vi la silueta de mi padre en la puerta dijo mi nombre ¿estás despierto? ¿estás bien? apenas pude levantar mi cabeza y decirle que sí pedirle que prendiera la luz así lo hizo y aunque yo ya estaba grande prácticamente me aventé a sus brazos y le pedí que saliéramos de ahí que me llevara a su cuarto por favor no me atreví a voltear atrás hacia la cama hacia mi cama no me atreví a comprobar que había alguien ahí dice mi papá que él soñó aquella noche con la niña del altar que la soñó recorriendo la casa como si estuviera buscando algo hasta que finalmente llegó a mi cuarto y ahí la vio entrar aunque solo fue un sueño un sueño muy incómodo para él algo le dijo que tenía que levantarse que tenía que ir a ver que yo estuviera bien lo seguimos platicando hoy en día como algo extraño que nos pasó aunque mucha gente dice que fue solo una casualidad un sueño a mi me sigue pareciendo algo sumamente aterrador incluso tardé años en volver a ver películas de terror por la noche yo voy a contar una historia muy extraña que nos pasó también en noche de brujas espero que la disfruten disfruten ustedes que pueden que solo lo van a ver como algo divertido para mi siempre será una experiencia bastante fuerte para mi y para los amigos con los que me tocó vivirla sobre todo con Héctor fue en la noche de brujas de 2004 ya teníamos 14 años y por fin íbamos a salir solos el grupito de amigos a pedir dulces pero sobre todo a echar relajo por toda la colonia visitamos algunas amigas fuimos a lanzar huevos a la casa de un señor que nos había quitado un balón meses atrás correteamos un grupo de niños con nuestros disfraces con los que de verdad nos habíamos esforzado pero claro jugando los niños también estaban en el juego divertidos gritando felices porque un grupo de monstruos los perseguía después de un rato y cuando ya era bastante tarde estábamos pensando en regresarse a nuestros rumbos ya más cerca de nuestra calle supongo que relativamente no era tan tarde pero para nosotros sí y ya no se veían niños en la calle a lo lejos vimos algunos grupos de gente como de nuestra edad quizás más grandes y como si fuera una película de terror una leve neblina empezó a bajar en aquellas colinas que formaba nuestro barrio decidimos regresar a nuestras casas ya era hora habíamos cumplido nuestro objetivo de pasar una noche de brujas como gente grande o al menos como nosotros pensábamos que las pasaba la gente grande de repente alguien del grupito no recuerdo quién se atrasó un poco y nos dijo que miráramos hacia la calle por la que veníamos que volteáramos ya lo vieron si lo están viendo a quién les respondí miren esperan un poco miren con atención continuó regresamos todos un poco hacia donde él se había quedado y miramos con mucha atención hacia donde señalaba a unos 100 metros de entre la neblina vimos salir a una pequeña silueta era un niño parecía ser un niño disfrazado de fantasmita es decir simplemente tenía una sábana que lo tapaba por completo su figura era alta quizás como nosotros pero alargada con una complexión tan delgada que nos hacía pensar que quizás era un niño de primaria probablemente parte del grupo de chiquillos a los que habíamos perseguido alguien sugirió preguntarle si quería acompañarnos para que no regresara solo a casa sobre todo en una noche así tan tenebrosa tan llena de niebla además de que sabíamos que había vagos rondando las calles vagos peligrosos de verdad no como nosotros que solo buscábamos un poco de diversión y es que todos conocíamos historias de gente que en realidad se aprovechaba de la libertad que te da rondar las calles disfrazado en completo anonimato antes de que pudiéramos aceptar opinar siquiera mi amigo le gritó al niño le preguntó si quería caminar con nosotros creímos ver que aquella silueta que venía caminando por el medio de la calle se detuvo en seco dijo que si con la cabeza y luego caminó como hacia la banqueta donde le perdimos de vista pues se metió entre unos carros caminamos hacia él algo preocupados pero había algo en el ambiente que nos empezaba a poner muy muy intranquilos fuimos a buscarlo entre los carros a donde se metió pero el niño ya no estaba y nos empezamos a preguntar si si realmente lo habíamos visto quizás el ambiente del día los disfraces las historias de fantasmas y la niebla nos estaban jugando una broma coincidimos pero uno de mis amigos señaló lo obvio que aunque no es raro que la mente te juegue esas malas pasadas si sería muy raro que nos lo hubiera jugado a todos y que todo el grupo hubiera visto la misma figura retomamos el camino a casa pero algo me dijo algo me hizo voltear a lo lejos volví a ver aquella figura y jalé rápido del brazo a un amigo para que volteara también cuando él lo hizo salió corriendo provocando que todos voltearan hacia atrás para ver qué es lo que lo había alterado corrieron casi todos riéndose como hasta divertidos eso ver a un niño extraño siguiéndonos vestido así era como el final perfecto para nuestra aventura de noche de brujas estaba seguro que así lo estaban viendo ellos que salieron corriendo calle abajo carcajeándose divertidos al final quedamos atrás Héctor y yo los más gorditos pero volteamos y ya no había rastros de aquel niño de aquella figura nos reímos por un momento más adelante y nos paramos a descansar luego continuamos el camino ya caminando por la niebla tan espesa ya no veíamos a nuestros amigos se habían adelantado bastante pensamos que ya ni siquiera valía la pena buscarlos quizás era hora de dar por terminada la noche y regresar a casa pero claro eso implicaba separarnos decidimos caminar juntos hasta la calle principal la avenida y de ahí cada quien tomaría su camino pero justo cuando empezamos a caminar notamos que alguien caminaba al parejo de nosotros por la banqueta era aquel niño vestido de fantasma nosotros seguíamos caminando por el medio de la calle como se acostumbra por ese barrio pero al ver esto nos subimos rápidamente a la banqueta contraria nos detuvimos un momento recuerdo que toqué a Héctor del hombro e incluso ahí podía sentir su corazón estaba muy alterado el niño se detuvo a la misma altura que nosotros volteó a nuestra dirección y comenzó a a levantar la sábana como para descubrirse eso nos hizo salir corriendo de nueva cuenta aunque sabíamos que no aguantaríamos mucho y cuando volteé hacia atrás vi a la figura aquella cruzar la calle a la banqueta por la que nosotros avanzábamos cuando llegamos a la siguiente esquina tuvimos que parar las cuadras eran largas y notamos que esa calle que cruzaba terminaba bajando hasta la avenida por la altura de esa colina en donde estábamos la podíamos ver ni un carro se asomaba no veíamos ni a una persona afuera de su casa ni rastro de nuestros amigos volteamos y aquel fantasmita aquel niño seguía caminando lentamente hacia nosotros mira wey no vamos a tenerle miedo a este morro raro vamos a caminar y si él quiere caminar con nosotros pues ni modo me dijo Héctor y así caminamos lentamente esas cuadras hacia la avenida y el niño en aquel disfraz se nos emparejó caminando por la banqueta a unos tres o cuatro metros de nosotros seguimos avanzando por el medio de la calle nos relajamos porque vimos que no nos hacía nada y caminamos lentamente hasta la avenida ahí cuando venía el microbus que acercaba a Héctor a su casa yo aproveché para parar un taxi que me llevara la mía ninguna de las dos estaba realmente lejos pero tampoco queríamos arriesgarnos y caminar más es decir queríamos creer que aquella persona en el disfraz era un niño pero bien podía ser un adulto demasiado delgado algún desequilibrado la figura se había quedado a unos metros de nosotros sin llegar a la luz de la avenida y cuando nos alejamos vi a aquella figura parada en la oscuridad solo observando como nos marchábamos llegué a casa y me conecté con mi computadora para platicar con los demás y ver qué diablos les había pasado en aquellos tiempos sin whatsapp nos comunicábamos por el messenger de msn donde teníamos un grupo de los amigos ya todos habían llegado bien y de hecho se habían preocupado un poco por dejarnos atrás pero al final les había parecido divertido mientras me reía no pude evitar mirar por la ventana sobre mi computadora ahí parado frente a mi casa estaba aquel maldito niño con su sábana en la calle con su disfraz de fantasma me llegó un sonido de una conversación privada en messenger era héctor todavía recuerdo lo que decía aquel mensaje no me vas a creer no sé cómo me siguió decía pero el niño está parado enfrente de mi casa sentí ganas de vomitar levanté la vista tal vez Héctor me estaba mintiendo porque el niño estaba frente a la mía revisé que la puerta de casa estuviera bien cerrada y luego le dije a mi hermano que si me podía dormir en su cuarto ya no volví a comentar al respecto ni con Héctor ni con nadie esa fue la última vez que salimos juntos en Halloween comunidad esperamos que hayan disfrutado los relatos y que hoy hoy tengan una noche muy especial cuidado porque los espíritus andan sueltos pero si les toca encontrarse con uno recuerden que siempre tendrán un espacio para su historia recuerden que ustedes pueden ser los siguientes protagonistas de relatos de la noche de la noche de la noche de la noche Gracias por ver el video